Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy AlephsGamer, el día de hoy les traigo un video de Roblox, leyendo de vehículos, antes de comenzar el video, dale like, inscribirse y activar la campanita, bueno, comencemos, el día de hoy vamos a jugar con puros McLaren's, él tiene todos, yo confirme si tiene todos, toditos, hasta los exclusivos, mira, este no está abajo, wow, que si te digas, no, no son muchos, sabes, yo no tengo muchos, sabes, tengo como unos 6, y él si tiene todos, ok, empezamos con este, que este cuesta como 6, 7 millones, claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre, este no está en progreso, quiero ver como corre, por favor, por favor, quédate, chistosito, oh, se metió este man, se metió este man, y los McLaren's son los más famosos de Big Legends, siempre me tengo que encontrar uno que tiene un McLaren, hojita que se corre, es que lo tienen kilómetros, oh, oh, si le bajo un montón, corre más el Volt, yo digo, yo digo, Bugari, 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 y si suena duro, eh, wow, potente, está potente el asunto, está potente el asunto, vamos, vamos, y si Pisi, el Bugatti no le da competencia a este McLaren, y ya vieron que el toro ya no se llama, toro xd, ya no es toro, los Lamborghinis ya no son toros, son veloce, creo, casi me gana, mira, veloce, gran sport, oh, espera, mira, ese cielo tuñó bien, No, 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 no No, 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 no Tú quédate Mira, si no fue Lali ¿Vamos? El McLaren R1 Quién sabe qué Y 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 Llegué yo Y ahora se tiene casi la misma skin que él Ok Vamos Ah, el Tesla no le ganó, el Tesla no le ganó Aj Ojito le gané, no, no pudo contra mí A ver uno que esté medio chafón este Ehhh, no Elige MW Ok, vamos a ver, aquí si le voy a echar porque se Ok Se quedó ahí, ok Mientras ganemos Nice 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 Ah Fácil y sencillo Oh no, se quedó ahí para buggearla Ah, no, no, no Tírale, tírale Tírale, tírale Ahorita, ahorita, ahorita Ahorita, ahorita ¿Qué? Oh, sí No Easy peasy Otro que esté bueno Este, 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 este se ve Este se ve, este se ve Este se ve Este se lo tuvo bien épico Bien nice Bien nice ¿Para qué te digo que no se siente? Ah Este debe de correr Más que el otro Este se ve chido Au Pensé que todo esto Esto lo quiero probar En otra carrera No hay carrera ahí No, esa no A ver, ¿cuánto tiempo me hago con este? Tranquilito 75, diablo Ah, no, 74 Y sí, sabe que sí le pusieron Trabajo a los gráficos, ¿eh? Vamos a darle Llegué a 400 No, 300 400, ¿eh? Era como controló ¿Ese carro? Sentí que me Chocaba ¿Cómo que duré? Ah, no El otro fue de 74 Aquí lo hice en 61 El peor Bueno, para mí el peor McLaren Hey ¿Adónde? 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 Ay, 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 ay Seguía moviendo Este sí, 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 este no voy a tener que sacar El otro El otro ¡Mi compa! Mi compa Mi compa Por 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 ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No vi era nada! ¡No vi era nada! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo pasarse de carril a carril? ¡Fua! ¡Épico! ¡Epicardo! ¡Vamos! 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 ¡Nove! 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 ¡Nooo! ¡Casi! ¡Casi! ¿Eh? ¡Casi! Cerquita, cerquita, cerquita Ah, ok Ok No Ok Esos dos Bugatis Si corren El veloce Ya no es toro gran sport Ya no es toro gran sport Es veloce gran sport Oh 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 Mis ojos Oh Oh Ahora si no me iban a ganar Veinti No Veintidós No Me dejaron solito Chale Era que hay un Este Este tienes Pau de Ah, este es un Bugatti Elegant Elegante Spendish Ah Son los Porch Pero si tiene El tiene Los dos Porch De los Ah, no No, pero si tiene un montón Ojito Ojito Ahora ya A ver Donde se nos McLaren Eh, no Bueno amigos Esto es aquí el video Y espero que os haya gustado No olviden suscribirse Delete Y activar la campanita Y nos vemos en el siguiente video Bye Donde Que 的 I No 你要 医療 No 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 No